¡Sobrevivientes! ¡Sobrevivientes! ¡Momento de reunirnos a tomar posiciones! ¡Sobrevivientes! ¡Qué gusto verlos! Esto es Survivor México. Estamos en plena fusión y muchas cosas están por suceder. Veo muy sonriente a Yusef, a Kenta, a Julián, a Santi. Se ve que ese alimento, que esa hamburguesa, los ha dejado bastante satisfechos. Así que el resto de los sobrevivientes tendrán que hacer todo lo posible, desde ahora para ir por todo, cada vez que tenga a mi lado algún tipo de recompensa. Tengo mucha curiosidad en saber cómo es que están una vez más conformándose como un gran equipo, si es que se le puede llamar así, en el instante en el que todos vuelven al refugio. Cómo se están dando la repartición de las tareas, quién ha levantado la mano para hacer ciertas cuestiones muy puntuales para que todo funcione de manera correcta. Pero poco a poco iremos entendiendo esta nueva dinámica y poco a poco ustedes también me lo verán relatando. Lo que es un hecho es que con la fusión todo se pone mucho más interesante y muchas cosas también pueden suceder. En instantes, un juego muy importante. Atrás ha quedado la prueba anterior en donde todos participaron de manera individual. Aunque había equipos, no dejaba de ser una batalla individual e independiente. Ahora sí van a trabajar como equipos. Eso significa que los capitanes, tanto Yusef como Julián, tendrán una responsabilidad muy marcada para la próxima prueba. Serán ustedes, capitanes, los que confeccionen a los equipos. En ustedes estará la decisión de armar a su tribu. En ustedes estará la decisión de apostar por algunos sobrevivientes en particular. Piensen bien qué es lo que van a hacer. Piensen bien en esta prueba. Piensen bien en todo lo que puede suceder a lo largo de la semana. Es una responsabilidad grande. Es una responsabilidad importante. Y en sus manos, Julián y Yusef, esta parte del destino de ustedes y del resto de los sobrevivientes en lo que queda de la semana. Bien, Yusef y Julián, pongan atención. Será necesario que conformen dos equipos. En cada uno de los equipos obligatoriamente tiene que haber dos hombres y dos mujeres. El resto, la elección es libre. Yusef, tú ganaste la anterior prueba. Fuiste el primer capitán. Así que tú llevarás mano para elegir primero. Tú tienes la opción de ir por el primer sobreviviente que quieras en tu equipo. Después irá Julián y así sucesivamente. Piensen bien en cómo van a confeccionar sus equipos capitales. Yusef, eliges primero. ¿A quién quieres en tu equipo? Hay 11 sobrevivientes, digámoslo así, a tu disposición. Naomi. 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 Naomi será parte del equipo de Yusef. Julián. Cintia. Cintia. Cintia será parte del equipo que comandará Julián. Yusef, ¿es tu turno? Soy Max. Voy, voy, voy. Sadi. Sadi. Sadi será parte del equipo de Yusef. Piensen bien sus estrategias. Julián, estoy contigo. Kenta. Kenta será parte del equipo de Julián. Por el momento, Cintia, Kenta y Julián son parte del mismo equipo. Sadi, Naomi y Youssef parte del otro equipo, de la otra tribu. Youssef, ¿te escuchó? David. David es parte entonces del equipo de Youssef. Un integrante más en esa tribu. ¿Julián? David. David será parte del equipo de Julián. ¿Youssef? Santi. Santi. Estará en la tribu de Youssef. Tomó rápido esa decisión, así que Santi estará también con Youssef. ¿Julián? Kuchao. Kuchao. Kuchao, tú serás parte de la tribu comandada por Julián. ¿Youssef? Kate. Kate. Kate va al equipo de Youssef. Esto significa entonces que Catalina directamente va al equipo comandado por Julián. Bien, Youssef y Julián, los equipos, las tribus están confeccionadas después de una decisión complicada. Sé que es difícil, porque tienen que pensar no solamente en el plazo y el terreno inmediato, sino también un poco a mediano plazo por todo lo que puede suceder también posterior a la próxima prueba. Los equipos están entonces conformados. Los dos capitanes han elegido. Bien, sobrevivientes pueden agruparse como tribus. Por favor. Bien, frente a ustedes, los dos nuevos equipos, así han confeccionado estas dos tribus ahora. Naomi, David, Santi, Youssef, Kate y Sadi son parte del equipo de Youssef y parte del equipo de Julián, Kuchao, David, Cynthia, Kenta y Catalina. Bien, ahora tú, Julián, tienes la posibilidad de escoger el color para tu tribu, amarillo o verde. Son las bandanas para que las repartas. Verde. Verde, muy bien. Youssef, por favor. Como distintivo para la prueba. Bien, los capitanes han elegido sus respectivos colores. Entonces, la tribu de Youssef tendrá el color amarillo, la tribu de Julián, color verde. Sadi, quiero preguntarte algo. ¿Cómo sientes esta dinámica, Sadi? Estoy percibiendo de ti sensaciones extrañas. No sé si no estás del todo convencida, si te sientes rara. ¿Qué pasa por tu mente, Sadi? Mejor dímelo. Realmente no quería estar acá. ¿No querías estar allá? No. Yo quería estar en el equipo de Juli, se los dije antes. Sin embargo, yo soy sumamente competitiva. No me va a importar dónde esté, voy a competir bien. Pero pues sí, o sea, yo desde hace semanas vengo diciendo, yo no lo hablo de espaldas, que lo que es la tribu amarilla, lo que es el tribu jaguar, desde hace rato me lo drené. No tengo nada de jaguar. Pero no querías estar en el equipo específicamente de Youssef. También tienes gente con la cual has estado y compartido gran parte de la temporada. Sí, con Youssef no quería estar. Con Youssef tú no querías estar. ¿Cuál es la razón, Sadi? Pues ya hay cosas del pasado que tal vez en el campamento se hablen, pero son cosas que me he guardado. Y creo que yo me destaco por ser leal. Esa es mi palabra. Entonces, la deslealtad para mí no va. Para mí, el ver las acciones que fueron después cuando yo regresé, el ver cómo protegían a una persona que dañó a alguien que estuvo protegiéndolos o estuvo hablando sinceramente, para mí esas cosas no van. Entonces, yo soy lo que ven. Si ven malas caras es porque no me parecen. Nunca escondes nada. Siempre eres frontal. Sadi, ¿por qué consideras o a qué atribuyes que Youssef te haya elegido parte de su tribu? No tengo la menor idea. ¿Será estrategia? ¿Querrá platicar contigo? O ven en ti a una sobreviviente muy competitiva también. No tengo idea. O sea, no lo leo. Youssef, ¿cuál fue la razón por la cual elegiste a Sadi? Ya has escuchado que, de manera contundente, no quería estar contigo. Mira, Warrior, creo que la forma de escoger sí tenía una estrategia muy importante y empecé a pensar si primero escogía hombres o mujeres. Y empecé a pensar en todas las pruebas que hemos hecho en Survivor, literal, así como un libro. Y muchas involucran fuerza y muchas involucran destreza. Y literalmente dije, creo que una pieza clave para tener en tu equipo es Naomi. Y por eso escogí a ella primero. Después quería ir por Cintia. Julián escogió a Cintia. Y de ahí quedaban Cate, Sadi y Catalina. Y he visto una fortaleza en Sadi últimamente y dije, es una mujer que está compitiendo fuerte. Y por eso la elegí. Cintia, ¿llegaste a pensar que Youssef te elegiría primero? La verdad que sí pensé que habíamos llegado los cuatro. Y resulta que soy la única que no está ahí. Y sí estoy muy enojada, muy enojada. Tienes razón porque está Santi, está Youssef, está David, faltas tú. Estoy muy enojada. Hablando de esos cuatro jaguares que llegaron prácticamente hasta fusión. Sí, está bueno porque resalta con mis ojos. Pero sí pensé que me iba a elegir primero antes que a Naomi. Habla Youssef y lo acabas de escuchar que se apoyó más por una cuestión. Hizo un balance general del tipo de pruebas que hemos tenido a lo largo de la temporada. Habla de fuerza, de estrés, habilidad. Y optó primero por Naomi. Y yo pensé que Julián iba a ir por Sadi primero, la verdad. Obviamente, yo ya lo había dicho antes. Julián me va a elegir a mí porque sabe como que esta semana lo hice súper bien y todos me lo vinieron a decir. Y era obvio que iba a ser yo. Pero bueno, así son las cosas. ¿O será extraña la sensación de enfrentarte ante Youssef, ante David, ante Santi? Ante Santi y David sí, con Jules ya lo había hecho antes. Eso es cierto. Pero ¿será difícil contra Santi y contra David o no? Sí va a estar difícil. No, pero les voy a ganar, obvio. Pero sí estoy como, no sé si es dolida, enojada, no sé. Porque pensé que se iban a enfocar en esto de la energía bonita y todo. Y se fue a la c*** todo eso. ¿Cuchao? ¿Te gusta el equipo que conformó Julián? Claro, me encanta. Donde esté, esto es fusión. Ah, pero sí estoy feliz con el equipo, ¿eh? Solo estoy enojada. Pero estoy feliz acá. Ustedes lo entienden. Yo estoy feliz. Donde me toque está padre. Digo, he competido contra todos, con todos. Estoy con mis amigos. Y, pues, ¿por qué tomar personal cuando te eligen primero o después? Si todos están buscando su beneficio. Esto es una competencia donde vamos solos. Pero esto repercute. Y sí, pero puede repercutir después que, ah, ¿por qué me elegiste? ¿Por qué no me elegiste? ¿Por qué me diste de comer? ¿Por qué no me diste de comer? Todos estamos solos. Y por ahora todos desconocen cuáles serán las pruebas posteriores. Sabemos que se viene. Entonces, pero me encanta. O sea, no le veo un pero a los verdes. No le veo un pero. Bien, ustedes han conformado esta tribu. Cuchao, David, Cintia, Quinta, Catalina y Julián. Yusef, ¿quieres decir algo más? A ver, Cintia, Cintia. No te pienso escuchar ahora. Bueno, está bien, yo lo voy a decir. Cintia se siente traicionada. Yo no creo que la traicioné. Yo escogí a Naomi por una cuestión de estrategia y pensé que Julián iba a escoger a Sadie. Es la realidad. Porque Sadie siempre dijo que quería estar allá. Cuando Julián escoge a Cintia, fue que después digo, bueno, Sadie es una opción muy fuerte. Pero yo sé que está dolida. Yo no te traicioné, Cintia. Simplemente elegí a la China primero por una cuestión de estrategia en juego. Vamos a jugar toda la semana y hay que ganar toda la semana. Y eso es todo. Eso es todo. No es porque no haya querido que ella estuviera acá. Veremos entonces qué sucede en esta y las siguientes pruebas. Cintia tuvo días bastante buenos. Obtuvo muchísimas calaveras y fue parte de esa recta final de Jaguares en donde gracias a Cintia lograron llegar prácticamente los cuatro juntos hasta fusión. Eso es lo que quería. Gracias, Cintia. Gracias, Cintia.